La música en directo regresa a las calles de Baracaldo este viernes, día 13 de octubre. El Ayuntamiento de Baracaldo ha organizado una nueva edición del Festival Baracaldo Udásquena Rock. El área de Cultura, con la colaboración de Diputación Foral de Vizcaya, ha apostado por la música local y volver a ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de descubrir grupos de rock en las plazas de los barrios. En esta ocasión serán los grupos locales que se podrán escuchar hasta el 11 de octubre en San Vicente, Santa Teresa, Zabaya, Zuazarta Gavitia y en La Rico Plaza. Hace unos meses podemos disfrutar de la música en directo en el Jardín Botánico y ahora regresamos nuevamente con Udásquena Rock, un programa que impulsa la música local apoyando a nuestras bandas y artistas. En esta edición serán cinco las cintas programadas con dos bandas por día. El festival comenzará el viernes 13 de septiembre con Últimas Voluntades y Eléctrica en San Vicente. El 20 tocarán Malestar y Nachos Dick en Santa Teresa. El 27 de septiembre en Zabaya, junto al Metro Salida Alcano, se escucharán la música de Monotonos y Enroquecidos. Ya en octubre, el día 4, actuarán Kinky Boys y Pleonakis Lectos en Zuazarta Gavitia. Y el último concierto será el 11 de octubre en La Rico Plaza con los grupos Isanesean y Cruella. Los conciertos comenzarán a las 8 de la tarde y son completamente gratuitos. Los conciertos comenzarán a las 8 de la tarde y son completamente gratuitos.